DAPS TV, video profesional de clase mundial Para ti, en el escenario, tu chiquito delante Los tesoros del Perú En tu corazón Solo para ti, Ucicayo, sabío mío DAPS TV, DAPS TV, DAPS TV, DAPS TV DAPS TV, DAPS TV, DAPS TV, DAPS TV Gracias, señor Alex Señora Cesarina y Juan Carillo para ustedes Aquí está con Chino delante Es continencio de amar Es continencio de amar Y nadie lo quiere Y nadie lo acepta Que tú me quieres a mí Y nadie lo quiere Y nadie lo acepta Que ellos te quieran a ti Que ellos te quieran a ti ¡Epa! ¡Buenos dos jesuplicados! ¡Vamos a iniciar la presentación! ¡Venicita de Natividad! ¡Venicita de Natividad! ¡Venicita de Natividad! Y nadie lo acepta Que tú me quieres a mí Nadie lo quiere Nadie lo acepta Que ellos te quieran a ti Que ellos te quieran a yo ¡Venicita de Natividad! ¡Venicita de Natividad! Más alegre La mancha Más alegre El grupo Más alegre Arriba las manitas ¿Dónde está la rodita más alegre? ¿Dónde están los camiseros? Entre las flores te conocí En amarte solo a ti Y así es la vida Es el destino para amarnos así Amor Así es la vida Es el destino A escondidas no más A escondidas no más ¡Vámonos! ¡Empezó la fiesta! ¡Empezó la cabana con el chirito delante! ¡Roluita! ¡Esto se pone bonito! ¡Gracias, buen incendio! ¡Arriba, arriba! Entre las flores te conocí ¡Ey! Para ven amarte solo a ti Así es la vida Es el destino Para amarnos así Amor Así es la vida Es el destino A escondidas no más A escondidas no más ¡Vámonos! Nos marcharemos lejos de aquí Nos perderemos lejos de aquí Aunque se ponga toda la gente Siempre un poquito sabón Y lejos, muy lejos de este pueblo Amarnos hasta morir Amarnos hasta morir Y eso es, y eso dice Y lo de toda la gente va a salir Ahí está, Camila Sarsina El genial Panchano Nos marcharemos lejos de aquí Nos perderemos lejos de aquí Aunque se ponga toda la gente Precutitos amor Y lejos, muy lejos de este pueblo Amarnos hasta morir Amarnos hasta morir Me pase, pase, pase lo que pase Nunca, nunca, nunca te dejaré Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá separar Y eso sí Para ti, para ti Musicallos, los tesoros del Perú Los tesoros del Perú Para Gilberto Para Gilberto Para Gilberto Sa, sa, sa Saballadito Re, re, re Resbaladito Sa, sa, sa Saballadito Vuelva y yo, re, 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 re Los mayores hombros al grado de este rey todos Y esta linda composición musical Pato cariño para ti Grita la pata Vamos a cantar, vamos a gozar Linda, rosita, chiquita, linda, negroso Y mi herida Marita, rosita, chiquita, linda, negroso Y mi herida Quiero que sepas, te quiero Tanto solo vivo por amarte Quiero que sepas, te amo Tanto solo vivo Porque... Para todas las lindas, rositas Eusicaños Mis amigos de Carabaya Cuíbanse, cuíbanse, cuíbanse Cuíbanse todos Esa ratita Linda, rosita, chiquita, linda, negroso Ojos de mi vida Linda, rosita, chiquita, linda, negroso Ojos de mi vida Quiero que sepas, te quiero Tanto solo vivo Que quiero que sepas, te amo Tanto solo vivo Porque... ¡Ahora! ¿Dónde está la gente? ¡Hido! ¡Residentes en Hilo! ¡La familia Arce! ¡Elber Marce! ¡Meri Laura! ¡Maldémi, David! ¡Sonia Mercedes! El hombre, Perro, Fabio, Laine Gustau, Laura y esposa Soledad La familia Laura Ando Lojón, el chinito La gente del Puerto Bravo Ando ¡Fras a estilo! Entre las flores Multicolores A ti sola Yo te quiero Entre las flores Multicolores A ti solita Yo te quiero Por tu hermosura, por tu fragancia, nunca dejaré de amar Por tu hermosura, por tu fragancia, nunca dejaré de amar Por tu hermosura, por tu cultural cuerpo, nunca dejaré de amarte chiquita Para la chica de Inchicayos, ¿dónde está la manchita Maza Negre? ¿Y dónde? ¿Dónde está el grupo Maza Negre? ¿Dónde, dónde? Ya vienen los premios Este corazón, toda mi vida, en tus manos yo te dé Este corazón, toda mi vida, en tus manos yo te dé Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte Dijero que sepas, eres mi dueña, hasta que venga la muerte ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, fray, la silla! ¡Para bailar, para gozar, para cheliar! ¡Toditita la noche! ¡En Bucicayos! ¡Así, así, así! ¡Qué bonito! ¡Yo quiero ver! ¡¿Y dónde están los cerveceros hoy?! ¡¿Y dónde están los cheleros?! ¡Arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Eso! ¡Las celas arriba! ¡Eso! ¡Cervezas arriba! ¡Salud! 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 ¡Los Bucicayos! ¡Somos los tesoros del Perú! ¡Y el grande! ¡Chiquito adelante! ¡En Bucicayos, señores! ¡Guerno! ¡Rencoñito! ¡A ver, a ver! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ahí está! 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 ¡Salud muchachos! ¡Salud! ¡Sonidos! ¡Guajisto! ¡Gracias, sonidos guajisto! ¡Gracias! ¡Y los regalos cerveceros! ¡Eres tu chidito! ¡Sí, señor! Taps, TV ¡Don Salido Coira! ¡Eso sí! ¿Dónde está Albert y Castillo? Allá, allá Nadie sabe que te quiero Nadie sabe que te amo Pero no sabes, Azucena Nadie sabe que te quiero En secreto Nadie sabe que te amo En silencio Nadie sabe que te quiero Nadie sabe que te amo 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 En secreto Nadie sabe que te amo No sabe que te amo Nadie sabe que te amo Cualquiera No sabes que te amo Y la gente habla mal de suerte Que no es aborracho y perdido Los que no saben por qué y cómo Como para olvidar Gracias familia, mamá ya pasa ¿Dónde está la bandita más alegre, barcelera? Tiene Azucenita y Azucena Cuidado, me duele mi corazón Depuradora, me muero Como yo esclavo y señor Familia Laura Para la familia Laura Leído Para la familia Tupillo Juan Grima, Juan Reina Camila Natas y Seguimos Azucenita y Azucena Dime, dame tu corazón Que por adorarte me muero Como tú esclavo y señor Y si tú me vas a querer, Cholita Tú me vas a amar, me grita Mejor no amarte siempre Amarte hasta la muerte Y si no me vas a querer, Cholita Si no me vas a amar, me grita Por mí no me grita, por mí no la muero No me estrellas con la pared ¡Vámonos! 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 Más alegre Las manos arriba, las brazos arriba, las manitos Los abrazos ¡Arriba! La mano ¡Arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la chelita? ¡Arriba, arriba, arriba! La familia Laura Guantita, 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 guantita Esa pollerita ¡Esa pollera! Esa cintura Esa pollera Y esa cintura ¡Sabino! ¡Sabino! ¡Sabino, coagra! ¡Dónde está! ¡Gracias! ¡Esa! ¡Fraigacía! ¡Adi! ¡Adi! ¡Ajá! ¡Esa! 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 ¡Uy, uy, uy! Y esto que recién comienza Imagínense Y esto que recién estamos 15 minutos aquí en el escenario Vamos a continuar Chicas y muchachos Señoras, señores Damos y caballeros Amigos, hermanos míos Que gustan De nuestras canciones De nuestras humildes canciones Que han sido creadas Con bastante cariño Para ustedes Con bastante aprecio Aquí están Los tesoros del Perú Y nuestro Chinito ¡Delante! ¿Quierecita? Yo camina Con todo cariño Vamos a bailar ¡Sí, sí! Con esta canción Yo quiero saber Dónde está la gente bacherera Arriba sus botellas Arriba sus botellas ¡Emboráchate! ¡Embriánate! Para todos los cerveceros Para todos los cheleros Del Perú En especial Para mis hermanos Y los sicayos La tierra del señor Bernadino Gutiña ¡Raldita para gente! ¡Y la gente majestad! ¡Gracias! ¡Bena majestad! ¡Perfect! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Me voy a ir borrachar Hasta no saber quién soy Me hace olvidar tu amor Me voy a ir borrachar Hasta no saber quién soy Me hace olvidar tu amor Yo sé que te olvidaré, te borraré de mi amor, te sacaré del corazón Yo sé que te olvidaré, te borraré de mi amor, te sacaré del corazón ¡Sí, sí! Hoy, nos vamos a borrachar hasta olvidar nuestro nombre, la dirección, hasta olvidar Hasta olvidar de quién soy Para nuestros hermanos residentes en Curiaca Para Auri, residentes en Curiaca Para Magentano Marino, Benahelmer, Torres de Belfino de la Verdad ¡Sí, sí! Somos los tesoros del Perú Cuadrerios Trattori El Chibolito de Edicuri Cuadrerios Trattori Cuadrerios Trattori ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Cuadrerios Trattori Pues me voy a borrachar ¡Salud, salud! Lo chico Ya MUJOR Lo savings Loalalal que sí Lo другой Yo Lo chico Lo chico Lo Dolan Lo chico Lo chapico Con mojito Yo, junto a 고cone Te sacaré del corazón Yo sé que te olvidaré Te borraré de mí Te sacaré del corazón ¡Sí, sí! ¡Emborráchate! ¡Embriágate! ¡Toma tu cervecita! Solamente por hoy día Por mañana también porque mañana está a Charpari Pasolero, Pasolero ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Sirvete el dedo! ¡Salud, salud! ¡Soy el galico! ¡Salud, salud! ¡Salud contigo, salud contigo! ¡Epa! ¡Reviste, salito! ¡Amani! ¡Selica, Amani! ¡Washington, Amani! ¡Ecleo, Amani! ¡Ayer! ¡Para Peter, Seferino! ¡Solidos! ¡Internacional, Guajisto! ¡Suena bien! ¡Solidos, Guajisto! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡No se han ido a tu lado! ¡Me voy a vivir por allá! ¡Saron, chicas! ¡Este no sabe quién soy! ¡Por este ladito! ¡No se han ido a tu lado! ¡Me voy a vivir por allá! ¡Este no sabe quién soy! ¡No se han ido a tu lado! ¡No se han ido a tu lado! ¡Que voy a vivir! ¡Que voy a vivir! ¡Que sacaré del corazón! ¡Se que te olvidaré! ¡Que voy a vivir! ¡Que sacaré del corazón! ¿Qué tal alegría en esta noche? Mis amigos de un chincayo, chiquito Con cariño Por primera vez ¡Eso sí! Con cariño, con cariño ¿Y qué tal emociones? Aquí están las pelotías con ustedes ¡Mamila Mamari! ¡Gracias! ¡Y dónde están las pelotías, Mamari! ¡Sí, sí! Yo sé que te olvidaré Te borraré de tu poder Te sacaré del corazón Yo sé que te olvidaré Te borraré de tu poder Te sacaré del corazón ¡Sí, sí! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde estamos en los aros? A ver ¿Quién toma más que yo? ¿Quién toma más que yo? Los hombres o las mujeres Y si toma las mujeres, arriba su botella ¿Dónde está la cerveza? ¡No, no! ¿Dónde está la cerveza? ¡No, no! ¿Dónde está la chiquita? ¡Arriba! Yo creo que están ganando los varones Los caballeros Si los caballeros tienen su cerveza O su cajita de cerveza Arriba, 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 arriba Arriba la chelita Las chelas, arriba los varones Las cajas, arriba Las cajas, las cajas, arriba ¡Hey, hey! Las chelas, arriba Los cheleros, arriba ¡Eso, sí! ¡Eso es un chizcayo, chiquito! ¡Gente chelera! ¡Gente octitanaia! ¡Roy Geronichas! ¡Buena gente! 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 ¿Dónde está la puñera? ¿Dónde está los sombreros, los sombreros? ¿Dónde está la salina, las salinas? Prepárenlo, prepárenlo Una vuelticita para ahí ¡Por ahí! Otra vueltacita ¡Por aquí! Una vueltacita para ahí ¡Por ahí! Con cuidadito nomás ¡Wueltita, vueltita, vueltita! ¡Wueltita, vueltita! ¡Eso! ¡Wueltita, vueltita! ¡Eso! ¡Wueltita, vueltita! ¡Eso! ¡A ver! ¡Para la gente! ¡Ven a la guitarra! Conmigo, contigo, mi amor ¡Una vueltita! ¡Oh, oh, ay! ¡Vueltacita, vueltacita! ¡Ej, hey, 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 hey! ¡Sop se ve! ¡Con Sabino Coira! ¡A lo máximo de Juliaca! ¡Sigue, sigue! ¡Salud, Rodríguez Salud! ¡Toma a tu chenita! ¡Qué bonita y extraordinaria versión musical por ustedes, muchachos! ¡Gracias, gran amigo nuestro! ¡Erico Antori! ¡Muy amable! ¡Con cariño por ustedes! ¡Ok! ¡Ay, qué malcriado, Cristian Anco! ¡Eso! ¡A la cara, para la cara! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Sí, sí! ¡Eh, sí! ¡Sí! 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 En las fiestas de Camelada ¿Qué pasó Chimito? Cuatro días María Con mis amigos y familiares Solo me tengo A ti solito Arriba Hucicayos Hucicayos Arriba Hucicayos Arriba Hucicayos Arriba Mi gente excedera Mi gente en mi canaria Hacia la tierra de Hucicayos En las fiestas de Hucicayos Una semana me había tomado Con mis amigos y familiares Solo me tengo En las fiestas de Hucicayos Y en las fiestas de Hucicayos Santa Patrona Santa Patrona de Hucicayos En tu fecha Todos tus hijos En tu pueblo Tus bendiciones En tu pueblo Tus bendiciones A la hora O mi gente en mi vida Bendice a tus hijos Para mis amigos y sus familiares Te lo rogaron Allá, allá, allá Y yo pregunto Y donde está la machita Más alegre Y la gente Más alegre Dónde está Arriba Arriba Dónde está Dónde está Dónde está Ahí está Para mis amigos de hilo, la gente de tabla, mis amigos de juliaza, así hace, así hace, así hace, así hace. ¡Vamos, salud! Y esta linda composición musical para todas las celositas, para las celosas, ¡con cariño! ¡Y cantamos, cantamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza contigo! ¡Ya no puedo ni conversar con mi comadre! ¡Ay, celos, celos, celos! ¡Ya no puedo ni conversar con mi vecina! ¡Y no deja la pasita más alegre! ¡Y no deja la camina más alegre! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Ya! ¡Ya no estoy tomando un amor! ¡Cerveza! En las cantinas tratando el gritar Todos los días yo lo voy a amar Pero tú se lo sientes, me atoró Pero tú se los animas, te mataron ¡Jeje! ¡Salud, salud! Por ellas, aunque mal pague ¡Salud por ellas, papadito! Por esas celosas Por gusto, me andas helando ¡Salud, salud! En las cantinas tratando el gritar Todos los días yo lo voy a amar Pero tus celos siempre me atoró Pero tus celos a mí me están matando ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Eguna, ha hecho al cielo, me pasa! ¡Haz oje y la pasamos! ¡Haz oje y la pasamos! ¡Tú hermanita me robaré! ¡En tu presencia me llevaré! ¡Eso sí! ¡Eguna, ha hecho al cielo, me pasa! ¡Haz oje y la pasamos! ¡Tú hermanita me robaré! ¡En tu presencia me llevaré! ¡Haz oje y la pasamos! ¡Haz oje y la pasas! ¡Jodan, ha hecho al cielo, ya no te lo veras! Los tesoros del Perú Así es Manchano Y Duermo Cañeri Así es Manchano Catarrita siempre Con genialidad Calidad Profesionalismo Ver si no siga En ese bajo electrónico Con amor Ese pueblito Eduardo Cañeri En los tesoros del Perú Arriba es Dinah España Ver si suena ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres A ver, a ver, a ver ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Nos vemos, nos vemos Si lo vemos, si lo vemos Con mucha humildad Somos tus amigos Los tesoros del Perú Comandados por el Genial Manchano Comandados por el Genial Manchano Porque ando de viento Cerveza y cerveza Cerveza y cerveza Cerveza y Pastor Y Borrachos me dice Borrachos me dice Porque anda tomando de cantina y cantina, porque andaba viendo cerveza y cerveza. Toreganos, boyaquenos, cerrar la filiala, íbamos a cantar, íbamos a cantar, que tal vez por su culpa yo estoy tomando, tal vez por su culpa yo estoy perdido, ojalá algún día esto sea acá, ojalá algún día todo se termine. Llegó el cariño de nombre del señor Alens y la señora Ceferina, por mis gracias, por ese bonito gesto, donde están los mayordomos, los mayordomos 2022, muchas gracias. Llegó el cariño de nombre del señor Alens y la señora Ceferina, por su culpa yo estoy tomando, tal vez por su culpa yo estoy tomando, tal vez por su culpa yo estoy tomando, tal vez por su culpa yo estoy tomando. CERVENCITA ¿Dónde estarás, dónde estarás? CACERO ¿Con quién estarás? El CACERO ¿Dónde estará mi CACERO? ¿Qué CACERO vuelve? Toc, toc, toc ¿Sí señor? Tía Carmencita, dos cervecitas CERVENCITA Doña Carmencita, que tosta Tienda Muchita, que tosta Ábrida en la tienda Si me quiero tomar, hasta más no puedo Todo por la curva de un mal cariño Tal vez todo se acaba, con la muerte se acaba Entonces tú llorarás, el borrachito ya no estará Tal vez todo se acabará, con la muerte se acaba Entonces tú llorarás, el borrachito ya se murió Y donde cada borrachito, como Artifici y Adidas ¿Dónde estará mi caserito? ¿Dónde estará mi caserito? ¿Dónde estará mi caserito? ¿Dónde estará mi caserito? ¡Gracias!